Yo estoy como al viento en redes sociales, o sea que tanto en la web como en Instagram, como en Facebook y Twitter. Uno de mis personajes, porque tengo varios, pero en principio el principal en este caso es al viento. La idea de esta empresa surgió, yo trabajaba como asesor laboral en una consultora durante más de diez años y era un trabajo muy aburrido y entonces una serie de historias que al final paré mi vida un día y cambié a lo que me gustaba un poco más que era el turismo. Entonces tenía varios blogs de viajes y gastronomía y entonces le fui dando un poco de forma y lo que hago actualmente es gestionar redes sociales y eventos relacionados con el turismo, con la gastronomía, colaboro en un par de programas de radio también y luego pues gestiono redes de empresas de una forma un poco personal y creativa para que su público vea lo que van haciendo siempre. Una de mis blogs, que aquí lo tenéis también, es alviento.com en el que en mis viajes voy contando de una forma personal las historias, recomendaciones de lugares, que también me sirve como escaparate para otros trabajos que voy haciendo. Lo que hago principalmente es una empresa que está dedicada a la comunicación tanto online como offline de gastronomía y turismo, en la que voy contando y voy haciendo siempre lo que va surgiendo en cada momento. Los clientes en el sector de la gastronomía son empresas de alimentación, bodegas, luego pues en el sector turístico, hoteles, agencias de viaje, restaurantes y también colaboro puntualmente con organismos como mancomunidades, algún ayuntamiento, pues para ayudarles a difundir todo lo que van haciendo, pues como destinos, como eventos, fiestas, de tipo gastronómico. En el sector, por ejemplo, es muchas veces la gente que lleva redes sociales en una empresa, pues es alguien que le tocó un poco de rebote, que hace esa gestión. Entonces, normalmente, pues lo llevan en restos del día que le quedan, en momentos puntuales y no lo hacen de forma correcta. Entonces, claro, muchas veces las campañas no funcionan, pero por un tema de que, pues bueno, la gente no está preparada y al final no acaban funcionando. Entonces, normalmente, pues lo más recomendable es que lo lleve a alguien que por lo menos conoce un poco más el sector y se va adaptando a las necesidades de la empresa. ¿Qué necesidades aportamos desde aquí? Pues es hacer una imagen corporativa, crear toda una serie de fotografías, de productos, todas con una misma línea, para que no baile siempre la imagen de la empresa, tener una línea definida y con eso, pues ir comunicándolo. Los eventos también, cada empresa, pues a veces haces un evento, pues comunicarlo de forma correcta, el mismo día que lo vas haciendo, en directo. Después también, en el caso de gestionar la marca, pues lo mismo, tener toda una imagen corporativa, los perfiles de las redes sociales, tener siempre todo actualizado, responder a la gente que te escribe cada día también y luego, pues con organismos, pues organizar con ellos, pues tanto blog trips, como ferias, show cookies también muchas veces. Y luego, otro trabajo que hago también es acompañar a empresas cuando deciden ir a una feria, a un evento, pues acompañarles para que dar a conocer su producto o un servicio determinado. Estos son eventos que hice, por ejemplo, otro es uno de un evento de bodas en una bodega, el otro es con terras de Pontevedra, que es un blog trip que hicimos el año pasado, y otro es una ruta con un grupo de turistas en bodegas de Rías Baixas. Empresas del sector del estilo, pues algunas, por ejemplo, como Vinopax, se dedican a comunicación en el sector del vino, bueno, hay determinadas empresas que se dedican cada una a un sector diferente. ¿Qué habilidades tengo? Pues conozco un poco el sector, no tengo problema por viajar, que es algo que me encanta además, y los clientes normalmente están contentos con el trabajo que haces con ellos, y que tengo ciertas habilidades sociales en el sector tanto turismo como gastronómico, y que es algo a mayores. Principalmente, mi mercado está en Galicia y en Norte de Portugal, que es un territorio en el que vivo y conozco, y los servicios más o menos en esta zona, pues creo que puedo gestionarlos correctamente. ¿Qué hago normalmente? Pues estudio un poco el mercado, genero una propuesta, cada persona es diferente, cada empresa es diferente, genero esa propuesta, se la envío, y si les interesa, pues empezamos a trabajar. La idea es que esto vaya creciendo un poco más, y en un futuro, pues tener alguna persona que me ayude, actualmente tengo colaboradores, pero ningún trabajador mío, son colaboradores que hacen los proyectos puntuales, y cada uno, pues hago la gestión con ellos. Y nada, pues mis redes sociales las podéis ver en cualquier lado, tanto por buscarlas, Twitter, Facebook, Instagram, y en la página, pues tenéis todos los links a las redes. Y nada más. Y nada más.